Yo soy como un fanático, esperame un segundito, lo tengo cerquita, yo, muy bien. Bueno, nosotros hablamos mientras. Mientras la cargo, ¿no? Porque vos si querés podés hablar, esto me consiguieron el rollo, vamos. Las PNP trillizas, a ver, las trillizas en PNP. ¿Foto? Sí, no, lo acabo de poner para que no veas. Ah, bueno. Pero él hizo cosas mientras hablábamos. No, 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 lo volví a sacar. Pablo, ¿me haces el favor? Sácame una foto conmigo. ¿Se prendió la lucecita ya? No, no. Ahí está, saca. Ahí está, muy bien. Qué lindo. No, no, era para sacar una foto nada más. Ay, qué miedo, ¿qué irá a sacar? ¿Qué irá a hacer? No, no, ya que sacamos la foto. ¿Qué hacemos? Hay que esperar un poquito que se revele. Sí, sí, sí. Yo voy a entrar con mi valijita acá. Déjala así boca abajo. Bueno. Muy bien. También, ahora sí hago un juego, ¿no? Esto es una parte cholura. Saca un mazo de cartas para que no digan, ah, ya mete las cartas adentro de los bolsillos, qué cosas extrañas. ¿Dónde las mostramos? ¿Allá? Ahí tenés la cámara. Son todas distintas, ¿sí? Se ve bien que son todas distintas. No hay nada extraño, nada raro, ¿verdad? Estas no las podés poner en las mangas, nada raro. Así que vamos a mezclar un poquito. Yo lo tengo cerca, así que lo miro bien, ¿eh? Muy cerca, claro. Quiero que vos pases el dedo por arriba, así, por arriba, así, así. Y pares en la que quieras. Ahí. ¿Esa te gusta? ¿No querés cambiar? No, esa. ¿No hay otra que te guste más? Esa, esa, esa. ¿Esta no te llama la atención? No, esa que no, ahí está. Ahí está, no saques el dedo, ¿eh? Bueno, ahí, ahí, ahí. Esa sigue siendo esa. Esa, esa. La misma, muy bien. ¿La misma? La agarres vos. A la cámara la muestro también, ¿eh? ¿La tienen, chicas? Sí. ¿La están viendo? Ya está, listo. ¿La pala? ¿La pala? No, yo se pese mal, va a salir mal. Muy bien. Muy bien. Ya está, ¿eh? ¿Vos crees en los espíritus y en los ángeles? Sí, lo sé. Estábamos hablando de rezar recién. Sí, sí, sí. Yo tengo un ángel guardián, que siempre viene conmigo. Yo lo apodé Benito. Benito. El fantasmita Benito. Y hoy está aquí presente, está con nosotros. Y está por aquí, ¿no? Está por aquí. Sí. Y como a veces yo, bueno, no hago magia solos, me ayuda él. Él dijo hagamos un dúo, pero un dúo tienen que ser dos. Y a mí me ven a mí solos. Entonces él dijo, no, no, esa es la trampa. Porque cuando él ya muestra la carta, yo estoy por ahí dando vueltas y veo la carta. Entonces él después me la dice. Pero claro, acá todo el mundo dice, este está loco, ¿qué dice con estas cosas? Yo se los voy a mostrar a Benito. ¿Querés conocer a Benito? Sí. Me encanta. Mira a los chicos, mira a los chicos ellos. Pones tu mano... Ah, no, espera, perdón. Los voy a volverlo con los cámaros. ¿De este lado? Sí, sí. ¿Qué querés que haga? Sí, pero necesito un fondo para que sea Benito. Está bien. Quiero que pongas tu mano así. Así, palmas hacia arriba. Ah, palmas hacia arriba. Una sola, una sola. Ah, una sola, está bien. Sí, ahí está. Creo que ya Benito se va a posar en tu mano, ¿sí? No me hagas hacer papel. No, no, no. Una mujer grande. Una mujer grande. Una mujer grande en esta pose es horrible. ¿Te puedes correr un poco para atrás? Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Por favor. No, no, no muevas la mano. Benito ya está. ¿Lo sentís a Benito? No. ¿No lo sentís? No. Miralo, miralo. Benito ya está en tu mano. Miralo Benito, miralo Benito. No sé dónde mirarse. ¿Acá hay algo dibujado o no, no? No, no, no. ¿Hay algo dibujado? No, no, no. ¿Puedo sacar las manos? Sí, sí, ya está. Ya está, ya está. Ya se fue Benito, ya se fue. Ya se fue. ¿Se acuerdan mí con el promo? No me hagan pasar por el velón, chico. No me crees, no me crees esto. Es real. Benito ya se fue, pero adivinó tu carta. ¿Sí? Ya sabe cuál es tu carta. Por aquí teníamos dos fotos, ¿sí? Sí. Una que sacamos antes, ya es... ¿Se acuerdan cuál era? ¿No era? Ahí está la foto que sacamos, ¿no? Se ve ahí. Todavía se está terminando de revelar. ¿Dónde quiere Hugo? Ya, ahí está. Miren, se está terminando de revelar. Controlen esta siempre. ¿Ves qué linda? Yo la veo, estoy viendo la otra. ¿La ve esta? ¿Esta es la que sacamos recién? Bueno, ya está. Esta se está revelando, quiero que la agarres Mirta así. Agarres esa otra. Esperá, no se reveló, me parece. No, pero agárrala igual. ¿Sí? ¿La tomamos? Todavía no la des vuelta. No, no. Quiero que la pongas en tu palma también, así como antes. Ahí está. Ahí está. ¿Ven la foto? Sacamos esta, esta, ya recuerdo, después la filmamos los dos. Y... Claro, yo les dije, tengo un dúo con Benito. Y Benito no se puede ver, solamente de la única manera que lo podemos ver... Ah, pero antes te voy a contar, el mazo estaba mezclado, cortado, vos tocaste la carta que vos querías. Sí. Realmente no hay ninguna... Aquí está la carta. Era toda distinta. Realmente está ahí la carta todavía. ¿Te acordás cuál era la carta? Sí, sí, perfecto. Quiero que por favor así lentamente des vuelta la carta. Perdón, la foto. ¿La foto de vuelta? Sí, la vuelta de la foto. Debe estar todavía medio de revelar, pero debe haber algo por ahí. Quiero que me cuentes qué ves. ¿Qué ves? Y me veo con la mano hacia adelante y sosteniendo. ¿Qué hay ahí? ¡Ay, es Benito con la carta! ¡No, no, no! Es Benito. Todavía se está terminando de revelar, pero se ve en la cámara. ¡No, Benito! ¡Qué carta! ¡Qué carta! Está Benito con la carta. ¿Qué carta tiene? La de carro. ¿Y qué carta es la que vos tenías? ¡Ay, que carta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no puede ser! ¡Adivinó la carta Benito! ¡Ahora sí! ¡Nomadísimo! ¡Sí, qué carta! ¡Nóstelo ahí, director! ¡Qué complicada! Ahí está, se alcanza a ver. Todavía se está revelando. Sí. Se está revelando. Por eso hacía tiempo él hablando. Benito, Benito, ahí. ¡Ay, la verdad, qué maravilloso! la verdad extraordinario el as de diamante podrías haber cambiado pero igual venido por acá la estaba bien se va viendo mejores mirá vos qué bárbaro y la carta del diamante el tiempo mirando todo el productor mira aparte te digo que me salgo la producción acá porque yo no conseguí película para la cámara y por eso la estaba poniendo acá para que vea que ahora se ve mejor bueno tengo ahí se ve mejor para buscar el plano que se viera por el monitor bueno vamos a comer un riquísimo ya les guardo chicas los bombones los herreros los herreros roger que son una delicia bueno y y